Gracias, presidente. Señorías, voy a ser muy breve. Precisamente, por respeto al dolor de muchas familias que todavía hoy están sufriendo lo que sería el fallecimiento de miembros del núcleo familiar, creo que utilizar esas cifras de mortalidad, utilizar los muertos para finalidades políticas de desgaste, creo que realmente, éticamente y políticamente, no es bueno. Y menos utilizarlo en una PNL, que creo que una PNL no tendría que tener ese sentido, sino que hay otros mecanismos incluso para hacerlo. En todo caso, con eso no queremos decir que realmente la crisis sanitaria del COVID haya puesto al descubierto los déficits de los sistemas sanitarios y que precisamente uno de esos déficits sea en los sistemas de información. Pero vuelvo a repetir, no es este, creo, el espacio y no es este el momento precisamente en pleno dolor y en plena presencia todavía del COVID en la sociedad y, por lo tanto, en plena presencia todavía de muertos y en plena presencia todavía de posibilidad de rebrotes y contagios nuevos, no es el momento, creo, para utilizar el dolor y utilizar los muertos como arma de agresión, aunque sería el desgaste de otros partidos. Por lo tanto, en ese sentido, sí que nuestro grupo no está de acuerdo en la presentación de esta PNL e incluso creemos que hay otras maneras y otros sentidos de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.